Yo meses recibí una comunicación electrónica del señor Spassandri que me ofrecía la oportunidad de venir a compartir con ustedes esta fiesta patriótica y mi primera reacción fue, oh, volar seis horas, dos aviones. No, además tenía otras responsabilidades académicas y mi primera reacción fue, no, es demasiado. Ya me estoy poniendo muy viejo para esas cuestiones. Pero entonces empecé a pensar a que más allá de la materia, de lo que vivimos, hay cierta espiritualidad, las almas andan por ahí y Madero creía en eso. Y ante esa posibilidad le contesté que sí, que vendría. Porque para mí era una oportunidad extraordinaria donde se iba a celebrar la Revolución Mexicana y de la Revolución Mexicana posiblemente uno de los episodios más extraordinarios y pasó a la continentalidad fue la elección de Madero presidente y después el golpe de Estado, como bien señalaba Spassandri, y el asesinato de Madero por Huerta, el general Huerta, y que mi abuelo trató de evitar por todos los medios. Yo quisiera hacer unas pequeñas lecturas, no son muy largas, no se asusten, pero que explica por qué mi abuelo se involucró de tal manera en este episodio histórico. Mi abuelo le tocó vivir en México debido a la guerra de independencia en Cuba, cuando los españoles perseguían a los partidarios de la independencia, se fue a México, muy joven era, era un hombre de 18, 19 años, y allí estuvo muchos años en México. Y en uno de sus escritos decía él, Por mis sentimientos casi soy mexicano, en aquella tierra hospitalaria y en aquella ciudad cultísima, México, la ciudad de México, y de aspiraciones nobles y levantadas, viví largos años. Y el solo recuerdo de que en tierra mexicana reposan los restos de mi pariente, un señor que se llamaba Carlos Barón, y que allí prosperó, brilló y murió aquel hombre, me haría respetar y querer profundamente a México y considerar a los mexicanos casi como compatriotas míos. Así que cuando él le toca representar a Cuba en México en 1913, ya él lleva ese sentimiento profundo por México. Debo decirles que en mi hogar crecí yo oyendo los incidentes de los episodios de la Revolución Mexicana narrados por él, a su hijo Carlos, y a su familia. Así que yo crecí en ese sentido como un gran admirador de México, de su historia, la cual conozco bastante bien, y que allá en New Hampshire, como decía Spassander, en la costa del Atlántico, bajo las nieves, me ha tocado enseñar la historia de México. Yo daba allí, no es mi campo, mi campo es la historia medieval, pero me asignaban cursos, y yo hice la historia de México, uno de mis cursos, y la enseñaba para que se conociera la historia de ese país que comparte con los Estados Unidos, casi por así decirlo, el hemisferio norte del Nuevo Mundo. Brevemente, cuando viene el episodio de la muerte de Madero, existía un señor, un diplomático, que se llamaba Henry Lane Wilson, que era el embajador americano. Y este señor fue un intrigador y un intrigante que prácticamente fue el que estuvo detrás del golpe de estado de Huerta y del asesinato de Madero. Mi abuelo se empeñó, porque era muy testarudo, se empeñó no en poder reponer a Madero como presidente, porque ya eso era imposible, sino en salvarle la vida, porque había grandes temores de que lo asesinara. Y mi abuelo, rompiendo todas las tradiciones y las leyes diplomáticas, se fue a la intendencia del Palacio Presidencial a proteger la vida de Madero. Y dijo en un momento que si era necesario, él plantaba allí la bandera de Cuba y el escudo de Cuba y declaraba a la intendencia territorio de Cuba. Esto degeneró en un escándalo internacional y entonces se pidió que el cuerpo diplomático interviniera con el general Huerta y los conspiradores para que garantizaran la vida de Madero. Entonces mi abuelo pidió a la embajada de Cuba que enviara un telegrama a La Habana para que mandaran a Veracruz un barco de guerra cubano para que se llevaran a Madero en el exilio en La Habana y que se mandara un tren especialmente protegido por militares a que viniera de Veracruz a Ciudad México allí para rescatar a Madero cuando lo dejaran salir y llevar la familia a La Habana. Cuéntame abuelo que cuando el cuerpo diplomático acordó eso y lo declaró que le dijeron que usted ya se puede ir para la embajada ya este problema está resuelto y cuenta él contaba él que el corazón le decía que él no se debería ir de la intendencia porque él sentía que la vida de Madero no estaba totalmente protegida pero como había este acuerdo internacional de todos los embajadores allí él dejó la embajada dejó la intendencia y se fue a la embajada de Cuba a preparar todos los detalles necesarios para que se reuniera allí la familia de Madero y Madero y se fuera a Cuba protegido. Como ustedes saben es parte de la historia de México una parte realmente dramática saliendo mi abuelo por la puerta de la intendencia los esbirros de huerta entraron y se llevaron a Madero se llevaron a dos o tres otras personas que había allí y fuera camino a la penitenciaría le aplicaron la ley de fuga y mataron ahí al presidente Madero eso también degeneró en un gran en un gran escándalo años después de vuelta en La Habana mi abuelo se sentó a escribir sus memorias de su gestión en México y allí poco a poco reconstruyó los días en que él estuvo en la intendencia con Madero y las conversaciones con Madero y él son absolutamente bellas porque yo creo que los dos hombres espiritualmente eran hermanos y él relata todas las conversaciones y ese libro que se publica en el año 20 creo que bajo el título de los últimos días del presidente Madero y se convirtió enseguida en un clásico de la literatura política mexicana es por esa razón que yo tenía que estar aquí con ustedes porque creo que hay algo místico y el gran historiador mexicano Enrique Krauss le llama a Madero el místico de la democracia y de la libertad y a mi abuelo le llama un nombre que cada vez que yo lo leo siento que el corazón me palpita porque le llama el buen cubano porque él él no tenía por qué haberse metido en ese rollo como decimos los cubanos pero él lo hizo porque sentía una gran admiración por Madero y yo tengo la sospecha que eso se debe a que mi abuelo también conoció a José Martí el pratero cubano y que él veía en Madero un reflejo de José Martí yo he leído mucho sobre José Martí mi padre ha publicado biografías de José Martí y he leído también mucho sobre Madero y creo que hay algo algo místico en ese momento en que une a esos dos países así que esa es una de las razones porque acepté la invitación y me siento muy emocionado además mi abuelo murió en cuando yo tenía dos o tres años y lo recuerdo vagamente me han dicho que en esta película aparece él aunque solo 15 segundos pero tengo una gran emoción en verlo verlo allí moviéndose y verle la cara que recuerdo vagamente debo decir que en las conversaciones con Madero en la intendencia Madero fue a un escritorio que había allí donde estaban unos retratos de Madero grandes así en color sepia con la banda de la presidencia mexicana en el pecho y que tomó la pluma y se lo dedicó a mi abuelo y ese libro ese 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 grabado estaba en la oficina de mi padre y yo lo veía prácticamente todos los días y veía la figura de Madero elegante con su barbita corta y además causaba una gran impresión voy otra vez a la mística porque lo veía allí como la la representación física de la dignidad de la república mexicana y los mexicanos creo que he hablado un poco largo pero quería compartir esos pensamientos con ustedes y hemos venido a ver la película y no a oírme a mí así que quiero quiero agradecerles a los organizadores de todos a la fundación que tiene este tesoro de historia mexicana por encontrarme aquí debía haber traducido todo esto pero pero yo creo que ustedes me han entendido así que muchas gracias y regreso con el público a compartir esta esta película que creo que debe ser maravillosa y para mí especialmente no solo por Madero sino porque veré ahí todas las figuras que he tenido que enseñar Carranza Pancho Villa Obregón todas esas figuras que ya son mitológicas en la historia de México las voy a disfrutar con ustedes muchas gracias aplausos aplausos